Últimamente he estado muy sentimental. Me he puesto a llorar por bobadas. Claro, tenía 15 años. Espero que eso no te afecte. Deben ser cosas del embarazo. Es increíble, Jime, como una niñita de 15 años. Es cierto, podía hablar. La madurez. Yo creo que es que de momento a una mujer salir embarazada, automáticamente hay cierta madurez maternal que llega a la mujer. En muchos de los escritos, yo me acuerdo que yo me acerqué mucho a Dios en esa época y yo le decía a Dios, siempre le decía, lo único que yo te pido es que me enseñes a ser mamá. Porque yo, a la final, era una niña y yo no sabía cómo serlo. ¿Y cómo elegiste el nombre de Samuel en ese momento? Siempre fue un nombre que me gustó. Su abuelo se llamaba Samuel también. Y mira, este fue el día que nació, 22 de septiembre. Hoy es un día inolvidable. En este día ha resplandecido esa flor que nació dentro de mí. Ha nacido mi pequeño capullo. Me ha llenado de alegría la vida. Al ver cada parte de tu cuerpo, no puedo dejar de asombrarme de tanta maravilla. Samuel, sí. ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Qué lindo! Hay muchas cosas lindas que leo y me... Mira qué hermosura. Desde donde vengo.